En el año 1827 muere en Camnago, en Volta, en Italia, el físico italiano Alejandro Volta, famoso por el descubrimiento del metano en el año 1776 y por la invención y desarrollo de la pila eléctrica en el año 1799, que fue la pila eléctrica la forma de acumular electricidad, fue en aquel tiempo, bueno, siempre, ¿no? Estamos hablando de uno de los avances científicos más importantes en la electrónica. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades ha llevado el nombre de Voltio en honor a Alejandro Volta desde el año de 1881.